Eh, Rula y Estudio Eh, uh, 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 eh, Rula y Estudio Mami yo te amo, yo voy a pedir tu mano Tú me quieres, yo te quiero Entonces vamos a casarnos Voy a pedir tu mano, entonces se va a hacer lío Mi corazón es tuyo, tu corazón es mío Mami yo te amo, yo voy a pedir tu mano Tú me quieres, yo te quiero Entonces vamos a casarnos Voy a pedir tu mano, entonces se va a hacer lío Mi corazón es tuyo, tu corazón es mío La divinanza pues sea bonita, va a complacerte Desde que te conocí me acompaña la suerte Yo le digo gracias a Dios por yo conocerte Me quito de todos lados hasta que llegue la muerte Yo le digo gracias a Dios 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 Me quito de tu lado hasta que llegue la muerte El día que te conocí No dejo de pensar en ti Llegaste a mi vida un día inesperado Nunca imaginé que yo estaría involucrado Brindándome tus besos algo muy utilizado Por eso te doy gracias aunque no estés a mi lado Dime que tengo que hacer para que vuelvas conmigo Lo siento me arrepiento quiero ser más que tu amigo Maldigo las horas que ya yo no estoy contigo Dime como que tú entiendes, te lo digo, te lo escribo Mami no me pare a na, ya no tengo a nadie aquí No sé cómo respirar, no sé ya ni qué hago aquí Quiero estar contigo ma, para poder respirar Tu presencia ya se fue de aquí y nada es igual Adivinanza pues sea bonita para complacerte Desde que te conocí me acompaña la suerte Gracias a Dios por yo conocerte Me quito de tu lado hasta que llegue la muerte Gracias a Dios Me quito de tu lado hasta que llegue la muerte Gracias a Dios Me quito de tu lado hasta que llegue la muerte El día que te conocí No dejo de pensar en ti El día que te conocí No dejo de pensar en ti Y Gerard el movimiento musical Mr. Free el necio Mr. Free el necio